Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco, reaccionando por primera vez a Rochi RD Uva Bombón. Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse y le voy a dejar con ese artista recomendado, Hendry el Meromero. Recuerden ir a su canal y dejarle su like y su comentario de parte mía, señores. Vamos allá. Bárbaro, qué flow tiene Rochi, señores. Cómo se escucha de una vez con ese delivery en la voz muy duro. Bárbaro, qué duro se escucha esto. Guau, qué flow, señores. Yo creo que esta clase de Dembow fue el que se debió quedar en República Dominicana, señores. Está demasiado duro. Bárbaro, qué duro se escucha esto, señores. Tengo que hacer muchas pausas por motivos de copyright, señores, pero esto está demasiado duro. Qué bendito flow, mano. Álvaro, mano. Y no sé por qué que a Rochi le queda súper bien grabar video en el barrio. Yo siento que a él le queda mejor que a todo el mundo. Esta canción con razón fue que se pegó tanto, señores, porque le escucho un ritmo demasiado chulo, señores. Álvaro, señores, déjame en los comentarios si tú como fanático de Rochi RD, de la música de República Dominicana, no siente esta canción como con esa energía, señores. Yo me imagino esto en una discoteca. Esto sería tremendo. Bárbaro, yo creo que aquí hay otro chico que me dijeron que sale cantando porque esta canción me la recomendaron. Así que vamos a ver qué lo que con él. Bárbaro, por este tipo también suena bien. Déjame en los comentarios cómo se llama este rapero. También le está metiendo con un flow bastante chulo. Se escucha muy bien. Barbarazazo. Qué duro se escucha esto, señores. Uva bombón. Muy bacano. Muy duro, señores. Espectacular esta canción. Yo creo que a pesar, vamos a ver, vamos a ver cuándo fue que salió esta canción. Dice que fue hace un año ya. Yo siento que la canción se escucha súper nueva todavía, como con ese flow bien chulo, señores. Espectacular. Nada, mi gente. Recuerden por favor suscribirse, dejen su like y escríbanme qué otro dembow a usted le gustaría al que yo reaccione. Así que ya tú chau.